Enviar cohetes al espacio requiere sacrificar equipos costosos, quemar enormes cantidades de combustible y arriesgarse a una posible catástrofe. Por eso, en la carrera espacial del siglo XXI, algunos ingenieros están abandonando los cohetes por algo mucho más emocionante, ascensores. Bueno, puede que ir en ascensor a las estrellas no sea el modo de transporte más fascinante, pero utilizar una estructura fija para poner en órbita cargas más pequeñas de astronautas y equipos sería más seguro, fácil y barato que los cohetes convencionales. En un cohete Falcon 9 de SpaceX, cuesta aproximadamente $7,500 poner en órbita cada kilogramo de carga. Se estima que los ascensores espaciales reducirán ese costo en un 95%. Los científicos investigan esta idea desde 1895, cuando una visita a la estructura más alta del mundo por entonces inspiró al científico ruso Konstantin Zayelkovsky. Zayelkovsky imaginó una estructura de miles de kilómetros de altura, pero, aún un siglo después, ningún material conocido es lo bastante fuerte para soportar tal edificio. Afortunadamente, las leyes de la física ofrecen una alentadora opción de diseño. Imagina que saltas en un carrusel que gira rápido mientras sostienes una cuerda atada a una roca. Mientras el carrusel siga girando, la roca y la cuerda permanecerán horizontales, mantenidos en el aire por la fuerza centrífuga. Si sostienes la cuerda, sentirás esta obvia aceleración inercial que tira de la roca lejos del centro del carrusel giratorio. Ahora, si sustituimos el carrusel por la Tierra, la soga por una larga correa y la roca por un contrapeso, acabaremos de visualizar el moderno ascensor espacial, un cable arrastrado al espacio por la física de nuestro planeta giratorio. Para que funcione, el contrapeso tendría que estar muy lejos para que la fuerza centrífuga generada por el giro de la Tierra sea mayor que la atracción gravitacional del planeta, Estas fuerzas se equilibran a unos 36.000 kilómetros sobre la superficie, por lo que el contrapeso debería estar más allá de esta altura. Los objetos situados a esta distancia están en órbita geoestacionaria, es decir, giran alrededor de la Tierra a la misma velocidad que gira el planeta, de forma que parecen inmóviles en el cielo. El contrapeso podría ser cualquier cosa, incluso un asteroide capturado. Desde aquí, la correa podría lanzarse abajo a través de la atmósfera y conectarse a una estación en la superficie del planeta. Para maximizar la aceleración centrífuga, este punto de anclaje debería estar cerca del ecuador, y al hacer de la estación de carga una base oceánica móvil, todo el sistema podría moverse a voluntad, lo que permitiría maniobrar bajo climas extremos y esquivar los desechos y los satélites en el espacio. Una vez establecido, podrían transportarse cargas en dispositivos llamados escaladores, que arrastrarían los paquetes a lo largo del cable y los pondrían en órbita. Estos mecanismos necesitarían enormes cantidades de electricidad, que podrían suministrar paneles solares o sistemas nucleares. Los diseños actuales estiman que se necesitarían unos ocho días para elevar un objeto hasta la órbita geoestacionaria, y con protección adecuada contra la radiación, los humanos podrían hacer el viaje. Entonces, ¿qué es lo que nos impide construir esta estructura? Primero, un accidente de construcción podría ser catastrófico, pero el principal problema está en el propio cable. Además de soportar una enorme cantidad de peso, el material del cable debería ser bastante fuerte para aguantar el tirón del contrapeso. Y ya que esta tensión y la fuerza gravitacional variarían según el lugar, su solidez y espesor, también tendrían que variar. Los materiales industriales como los nanotubos de carbono y los nanohilos de diamante parecen ser nuestra mejor esperanza para producir materiales bastante fuertes y ligeros para la tarea. Pero hasta ahora, solo hemos sido capaces de fabricar cadenas de nanotubos muy pequeñas. Otra opción sería construirlo en algún sitio con una gravedad más débil. Los ascensores espaciales basados en Marte o en la Luna ya son posibles con los materiales existentes. Pero la enorme ventaja económica de poseer un ascensor espacial en la Tierra ha inspirado a numerosos países a intentar resolver este interrogante. De hecho, algunas empresas en China y en Japón ya planean finalizar la construcción para 2050. Sigue aprendiendo con estos videos y no olvides suscribirte. No pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.